Asimismo, Sara, el lunes 13 de diciembre, la última persona que va a comparecer ante esta comisión especial va a ser el gobernador de Central, el aijado político de Horacio Cartes, y hablamos de Hugo Javier González. Y va a tener que explicar por qué existen obras fantasmas, por qué existen facturas clonadas, por qué la Fiscalía lo está imputando justamente por hechos como estos, de malversación aparente de los fondos COVID-19 que se le había otorgado a la gobernación del departamento central y orilla a los un millón de dólares. Así es que a las nueve de la mañana va a comparecer ante esta comisión especial de investigación que le solicitó el poder ejecutivo a la Cámara de Diputados para que lo pueda intervenir. Pero, previamente, hay otras convocatorias que ya va a iniciar este mismo, el lunes 6 de diciembre. Escuchemos lo que decía el presidente de la comisión y nos da los detalles de cada uno de los convocados. El lunes, el lunes 6, vamos a estar convocándole a los concejales para que vengan a sustentar la denuncia que ellos han presentado. El 7, tenemos una sesión extraordinaria, el 8 es cada cupé feriado. El jueves 9 y viernes 10, vamos a estar los integrantes de esta comisión especial recorriendo el departamento central a los efectos de verificar las obras, que también son motivos de la denuncia correspondiente, si existen o no existen, si tienen algunas anomalías o no. El lunes 13 le vamos a estar convocando al gobernador para que venga a presentar su defensa, su descargo. Y entre lunes a la tarde, 14, martes 14, nosotros vamos a estar dictaminando para que pueda el 15 en la última sesión de este año de la Cámara de Diputados resolverse. ¿A la Contraloría, a la Secretaría de Tributación no se les va a convocar? Y mucho depende de la denuncia que presenten los concejales, pero hay que tener en cuenta que tampoco es vinculante en este caso ni el informe de la Contraloría ni los otros informes. Es una situación política eminentemente, es como un juicio político, es como un juicio político y políticamente nosotros vamos a estar resolviendo. Esto justamente no le cayó nada bien a la oposición. La diputada Katia González decía, ¿cómo que no? ¿Cómo que lo vamos a dirimir esto en instancias políticas solamente? Creo que la comisión debería escuchar absolutamente todo, decía ella. Y es por eso que el lunes, si la diputada Katia González le convoca al Departamento de Anticorrupción, diga la bien a la Secretaría de Anticorrupción, a la Contraloría, a la gente de tributación también, para que den un informe sobre lo que ellos encontraron de malversación o sobre lo que den detalles sobre las facturas clonadas, sobre las obras fantasmas. Pero, ¿qué hizo Hugo Javier González? Incluso antes de que se conforme esta comisión de investigación de la Cámara de Diputados, le llamó por teléfono, habló también después con su aliado político, y hablamos del cartista y presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana. ¿Y qué le dijo Hugo Javier a Aliana? Hablaron ya de que aparentemente se iba a convocar a esta, o que se iba a conformar esta comisión de investigación, y Hugo Javier le dijo, yo lo que quiero es que ustedes verifiquen las obras. Fue lo que comentó el presidente de la Cámara de Diputados. Escuchemos. Yo como presidente del partido hablé con Hugo Javier, él vino a ponerse a disposición acá. Inclusive él no tenía ningún inconveniente también que se conforme la comisión, y que esa comisión, inclusive él, estaba muy interesado en que vayan a verificar que no hay ninguna obra fantasma, de que las obras no existen. Y bueno, yo aclaré en su momento, ¿verdad?, que según informes que nosotros tenemos, son varias instituciones las que están con problemas de rendiciones de cuentas con facturas clonadas, ¿verdad? Ah, ya de algunas versiones que dijeron algunos medios de comunicación que nosotros queríamos mandar al Freezer, supuestamente, de pedido de intervención. Nuestra idea es ver de que la comisión tenga todos los dictámenes, hagan todas las verificaciones de estas obras, y poder tratar antes del receso parlamentario. ¿Qué manos, prácticamente, de acuerdo a los votos de manos de Colorado, añete té la intervención o no? ¿Ustedes ya tienen conversaciones previas? Todavía no tenemos conversación con ningún colega. Estamos esperando que se hagan esas verificaciones de obra. Estaremos hablando, ¿verdad? Por supuesto, si hay hechos, indicios que ameritan la intervención, estaremos acompañando. Robar es normal en este país. Se ha normalizado eso. Entonces, nada escandaliza. Y cuando se trata de salvar a los chanchos de su chiquero, entonces hacemos las cosas de manera tal a que no pueda permear toda la claridad que se requiere. A pesar de que la Comisión Especial decidió no llevar adelante, escuchar a la Subsecretaría de Estado de Tributación, nosotros lo vamos a hacer a partir del lunes a la tarde. Primero, a la SED, segundo, a la Contraloría General de la República, y tercero, a la CENAC. La SED tiene un esquema que presentar, inclusive de triangulación, cómo se falsificaban las facturas, cómo realmente se hizo esa ingeniería delictiva en la gobernación del Departamento Central. ¡Gracias!